¡Santiago! ¡Venga, vámonos otra vez! Atento al derecho, nos tira para acá la calle, es fuerte y desde el suelo, ¿eh? ¡Vamos a ver los dos por igual valiente! Desde el suelo fuerte para arriba, ¿eh? ¡Vamos a ver los dos por igual que el suelo es fuerte para arriba! ¡Ay! ¡Vamos a subir! ¡Venga de frente! ¡Vamos! ¡Sí, abriendo, abriendo, ¿eh? ¡Sí, abriendo, abriendo! ¡Sí, abriendo, 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 abriendo! ¡Venga! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! con ella atrás los movimientos. Bueno, la tracen. Pero que no se llame más para allá, ¿eh? Andrés, no se puede quedar tan parado. Para derecho a la... Y la puerta está en la alta. No ha dicho Jesús que fuera ahí. No traiga más. Y ganándole siempre. Que lo vuelva para acá, José. Y no pararlo. Y pararlo. Oído Jesús que se quede el paso en el sitio. Ya ves cómo salimos ahora, ¿eh? De menos a más. Creciendo. Quedarse parado siempre de frente con él, ¿eh? Bueno. Venga de frente. ¡Uy! Vamos a pararlo. ¡Vámonos! ¡Santiago! ¡Venga, vámonos otra vez! Vamos, 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 vamos. El col izquierdo nos tira para allá un poco en la calle. ¡Fuerte, eh! Del suelo todo a la parte. ¡Vamos a verlo todo bonito a variante! Hay que levantar un poquito más fuerte, pero desde el vuelo. Es lo que decimos, ¿veis? Si nos quedamos mucho rato arriba, el paso tiene que ir para atrás. Quedarse y bajar para abajo. No tiene que pasar el paso para atrás, para atrás no. Venga de frente. Oído. Vámonos. Pararse ahí. Pararse ahí. Venga de frente. Vámonos. Vámonos. Arribándole, abriéndole un poco. No te preocupes. Ajá, contigo. Más foco,� spocho muy atrás. Pero siempre lo de frente. ¡Santiago! ¡Venga, vámonos otra vez! El por derecho nos tira para allá, ¿eh? Fuerte, desde el suelo todas las manos, ¿eh? ¡Vamos a ver los dos por igual, valientes! ¡Alto! ¡Vamos a ver los dos por igual, valientes! ¡Vamos a ver los dos por igual, valientes! ¡Alto! ¡Vamos a ver los dos por igual, valientes! ¡Alto! 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 ¡Venga, de frente! ¡Alto! 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 en las iguañas van poco a poco allá atrás pero siempre en las iguañas 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 en las iguañas